Lectura del Santo Arterio Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo, vio Jesús un publicado llamado Levir, Mateo. Sentaba en su despacho el recaudador de impuestos y Levir, Sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levir ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicados y otras personas. Los variceos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciendo, ¿Por qué comen y beben con publicados y pecadores? Jesús le respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se convierta. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos. Palabra del Señor. Hemos seguido un proceso de evangelización, de que desean los retiros fuerte. Y si ustedes han estado atentos a cada retiro, cada retiro lleva su proceso, como su eslabón, ir a una sola cadena. La meta es llegar a ser santo, ser la mente, a santidad. Por eso, primero se habló en el primer retiro, se nos está mal, los siglos de Dios, los siglos de las tinieblas. Después, como vi la libertad de Dios. Después, vivimos el hombre carnal, el hombre espiritual. Después, vimos la Eucaristía como centro de los siglos de Dios. Después, hemos visto maldiciones y todo lo que cae sobre los siglos de Dios. Bueno, todo un proceso maravilloso. Hoy, me quiero detener en sus almas. ¿Naderamente usted quiere salvar su alma? ¡Sí! Déjenme hablar de esto en mi naciste. ¿De qué? ¿Por qué en sus almas? Esta semana pasada estuve con un grupo de sacerdotes en retiro. Fue un retiro maravilloso, encantador. Yo creo que los pocos retiros espirituales en que yo he participado recibiéndolo, y también opinándolo, en que nos ha llegado a lo profundo el corazón de cada uno. ¿Cierto? Y salió una preocupación que he estado trabajando con los de Chinapa que van a mis en la mañana. Mi preocupación es cómo las almas pueden estar tan atadas, amortazadas, sin que los otros nos preocupen salvadas. Estamos tan afanados, tan cuestionando las cosas, hasta la salvación de otros, que en nuestra propia salvación la buscamos. Corremos como niños en una cosa y otra. Dios no vaya con gracias espirituales hermosísimas, bellísimas. Por ejemplo, mensajes de Pátima a través de la Santísima Virgen para estar un inclinado en el Santo Rosario. No bastó eso. Viene la obra de la Misericordia a través de Solfagustina. No basta eso. Ahora en la Misericordia de Solfagustina aparece que las almas una u otra sí. Viene la preciosa Salma de Jesús. No basta eso. Viene otro milagro en ese Eucarístico. Una cosa y otra como que el cielo tiene sed de que la gente llegue a él y nosotros estamos ser presentados en lo que queremos. Hoy quiero hablar de las almas que emprendieron un camino hacia Dios. No a las que no emprendieron. Voy a ser enfático como el Santo Cura de Ares. Yo creía que me estaba siendo fuerte en la gente y después de este retiro pesado volviendo muchísimo más fuerte. Fuerte que en ocho días ya haya levantado gente el confesionario de Corrín. Y no por compasión, sino por la compasión de esa alma en un cuerpo terno en éxito. Más cerca que una mula vieja. Entonces, tiene que o decide o se condena. Ya no hay tiempo. Así. Vale, me ha dicho, Padre, ¿es usted? Sí, soy yo. Y sigo siempre. Pero me preocupa que se vayan al infierno. Y el Santo Cura de Ares decía, Dejemos ya que los que no vienen a misa el domingo se vayan al infierno. ¡Dejemos ya que se vayan! ¿Para qué nos preocupamos de ellos? ¡Oremos por ellos! ¡Oremos por ellos! Pero ya no nos preocupemos. Dejemos que los que vayan a los bares se condenen. El Santo Cura de Ares, por una persona que fue en un baile, le prohibía la comunión durante seis meses. Y una señora llegó y dijo, Padre, yo voy a venir a confesar con el sacerdote de otra parroquia. Le digo, vaya, confiésase con él si quiere. No es problema, pero me da lástima que usted no quiera salvar su alma. Así. Por algo llegó a mi hermano ese libro en Santo Cura de Ares, y no llegó antes, llegó en el tiempo justo y necesario. Y recuerdo que fui a comprarlo con un compañero sacerdote, y dije, ese libro tenía el deseo de leerlo. ¡Cómprenlo! Y él me lo dejó sin abrir. Y el que me esté aprovechando, estoy yo. ¡Tan duro! Yo decía, Señor, en este retiro que estuve con los sacerdotes, y decir a Dios mío, yo estoy siendo muy duro con la gente y me di cuenta que lo que era demasiado amable y suave. Sí. Quiero tirar a la salvación de las almas. ¡Buenas! Las almas que regresan a Dios. Ay, llamémoslo así, puede ser que yo me equivoque, puede ser que los grandes teólogos corrijan después de esto, pero hay que pensar de una u otra manera y yo pienso en mis pensamientos desde barcos, campesinos y a mi manera de ser. Hay dos clases de almas, las almas cercas y necias que no buscan la luz. Esas almas viven en pecado y siempre apetecen pecar a más. Entre más pecado cometan, en esas tinieblas que viven son atadas y aportazadas, no pueden ver la luz. Ellas son felices ahí. Y si alguno hubiese aparcado en las tinieblas, no tiene la fuerza para salir a la luz, porque para salir a la luz tiene que hacer un esfuerzo espiritual de romper, aniquilar las cadenas y lanzarse en los brazos de Jesús. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Esas almas que viven en pecado a toda hora, que pecar para ellos es normal. Vienen y me dicen, Padre, por ejemplo, ore por mí. Digo, ¿verdad? ¿Cuánto hace que Dios se confiesa? No puedo confesarme porque vivo en demasiado. Bueno, o se casa o no oro con usted. No, Padre, no me quiero casar. Entonces, vale, no la quiero ver. Están preocupadas de un cuerpo, mas no de la salvación de su alma. ¿Usted ya salvaron su alma? Por así es lo que está. Están percas en algún pecado, porque puede ser que esa alma esté en el camino de la luz, pero viviendo en las tinieblas. El evangelio de esas almas se refiere esa mañana y dice, tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Están encegueceros y talos. A esas almas se refieren. Que aún en la luz, puede que lleve 10 retiros, 11 retiros, pertenezca a la religión de María, pertenezca a los carismáticos, pertenezca a lo que sea. Puede ser hasta sacerdote, pero está terreno y mecio en el pecado. No ve la luz. En eso no solamente se lo termine en el suelo. En esas almas no me quiero detener. A esas del infierno los esperan. No son muchas. Siquiera no son muchas. La Santísima Virgen del Rey de la Pan, dijo, de 100 personas que mueren, 95 van al infierno, 4 purgatorios y 1 al cielo. Así que no son muchas. ¿Cuál es el afán? No son muchas. Y el que va al cielo es un niño menor de 4 años. Nosotros a veces no conocemos el valor de nuestra alma. San Pablo, dando el tesoro escondido que llevamos dentro, dice, llevamos ese tesoro en masijas, de barrio. Y nos hemos confundido. La teología dice, Cuerpo, alma y espíritu. Toda salvación, todo esto. Sí, un momento. Sí somos cuerpo, alma y espíritu. Somos un todo. O lo salvamos todo o no lo salvamos. Es verdad. Pero cada uno tiene su etapa. Usted entregará cuentas el día que se muere. Y la iglesia dice, juicio particular. Ese es el día que usted se muere. Y el cuerpo no se levanta del cementerio entregar cuentas. ¿Qué va a entregar cuentas? ¿Qué va a entregar cuentas? Alba un espíritu. Se fue allí. El alma es la vida. Revive hoy Dios su espíritu y moriré. La vida. Pero cuando se presenta a Dios, aquí puede ser que hay un error teológico, no sé, y los donos se lloraron por aquí algún día. Cuando el alma se presenta a Dios, yo lo que sí sé es que Dios le quita todo el bien que pueda tener. La misma esencia de él se la retira, su espíritu, y le deja a una vida corrupta a nivel de animal, como quiso vivir. Vivió entre las pasiones bajas del mundo, en las pasiones bajas va a vivir siempre, al infierno. No tendrá esencia divina. Retira su espíritu y déle al alma a merced de Satanás, sin ninguna acción hacia el bien. Ahí pueden corregir los grandes toros. Pero es lo que yo alcanzo a desnumbrar cuando pasó allá lo que debía pasar. Y se va al infierno. A ausencia de Dios es el infierno. En el infierno, estas almas no pueden decir ni siquiera Dios mío, porque ya Dios está ausente. En el infierno no existe Dios. No está Dios. El castigo más grande es la ausencia del bien. Imagínense usted sin poder pensar en el bien, ni hacer un bien. ¿En qué reino viviría? Y el Evangelio lo nota. Y lo da a notar que Dios de esas almas se olvida para siempre. Nunca la recortará. Cuando dice, había un rico que banqueteaba todos los días, y a la puerta había un pobre Lázaro, un pobre llamado Lázaro. Del pobre le coloca nombre, y al rico no le coloca nombre. No porque a Jesús se le olvidó, no, porque Jesús quería dar a entender que las personas que van al infierno ya se borraron de la mente de Dios. ¡Ausencia divina! ¿Quieren llegar allí? Pues para allá van la mayoría. Banqueteando. Estar en sus negocios no van ni siquiera, ni siquiera, a mí se ve a domingo que es lo mínimo. Banqueteando. Desconfían de la voluntad de Dios. Si dejan de trabajar un domingo, se mueren. Desconfían de la voluntad de Dios. Si me caso voy a tener problemas. Claro, no debes asanarse en hojas. Desconfían de Dios. Desconfían de Dios. Estas almas viven en la oscuridad y en las tinieblas. Bueno, ella no quería hablar, hasta ahí quiero hablar de ella nada más. Mi feliz estaría, una feliz estaría en el infierno, si pueden vivir felices. Sí. De esas almas hay otras almas, que se llaman almas que buscan la luz, o almas constantes. Esas almas encuentran la luz y se vuelven hacia Dios. Y se arrepienten de sus pecados y luchan por buscar la luz y la luz y la luz y buscan a Dios. Entre esas almas que buscan a Dios puede estar usted. Si es que ya se abrió. Si es el pecado mortal, esté la primera. Porque no ha decidido el paso de dejar el pecado. Así sea servidor. Si vive en la luchanía, vive en la primera. Si vive en rencores y odios, esté en la primera. Si es un grupo, que pronto es un grupo, esté en la primera. Si pertenece a una secta satánica o algo de ocultismo, esté en la primera. Así sea en un grupo de oración. No ha buscado a Dios. No ha decidido dejar ¿qué? El pecado. Bueno, estas almas constantes buscan la luz. Pero entre estas almas constantes estoy resumiendo porque si veo la palabra, me demoro más. Dios nos coloca y empezamos desde el miércoles de ceniza para no ir con más atrás. Dios les coloca algo delante y dice todavía es tiempo, vuelva a ser de todo corazón con ayuntos lágrimas y años. Enluten su corazón y no sus intestinos. ¿Qué están diciendo? Ese cuerpo tiene que ser doblegado. Si usted no es capaz de controlar un cuerpo en el sentido visible, porque lo que vemos es el cuerpo. Yo tengo control del cuerpo porque lo que veo es el cuerpo. Yo estoy viendo sus cuerpos, no puedo ver sus almas. Espíritu. Por eso se nos dice luten su cuerpo, luten su corazón, ayúden. Tiene que doblegar su cuerpo. Si usted no doblega su cuerpo visible, no puede doblegar lo invisible. Mucho menos va a doblegar su alma. Si no es capaz de aguantar hambre un día, mucho menos va a dejar de chibosear. Si no es capaz de permanecer y hacer de chibosear, mucho menos va a dejar la lengua quieta. Es doblegando, doblegando, ¿sí? Collando y enlutando su corazón. Vuelvan al Señor Dios nuestro porque es compasivo y misericordioso. Muy bien. El alma al volverse a Dios siente temor. Esta alma constante siente temor de pronto sus pecados y dice, ¿será que Dios me perdona? Y el enemigo empieza a atacarlo ahí. No eres digna de la misericordia de Dios. No eres digna de la misericordia de Dios. No eres digna de la misericordia de Dios. Y el alma puede verse y compuza que entre tinieblas no soy digno. ¿Qué hago? Y apartarse. Tiene que seguir hacia adelante con toda la fuerza, con toda la fuerza de Cristo Jesús el Señor. Sí. Sin doblegarse. El Señor es misericordioso, lecua la cola, rico en clemencia, se conmueva y se conmueva y se conmueva y se conmueva. Quizás se arrepienta y se compadezca de nosotros y nos deje su bendición. Que se hagan posible las sorprendas y dimensiones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, con unan al pueblo. Hay muchísimo que decir pero no quiero detenerme. Lo expliqué esta semana así pasito por pasito y yo he hecho unas seis horas explicando un pasito por pasito. Esta es la decisión. Yo emprendí un camino hacia el Señor. No lo puedo emprender solo. Debo buscar una asamblea, debo buscar un grupo, debo estar unido allí en oración, debo caminar hacia Jesús con toda mi fuerza, debo empezar a hacer los sacrificios de tres maneras. El Señor lo presentaba el miércoles. Oraciones, obras de misericordia y ayuno. Tengo que subvertirme en esas tres cosas para doblegarme. Obras de misericordia. Si soy egoísta, voy a hacer obras de misericordia. Si no ayuno, voy a ayunar. Si no oro, voy a orar. Para descubrir al interior qué es lo que pasa, qué me impide caminar. Entonces, al descubrir, vamos a seguir en cierto modo, esta alma quiere buscar la luz pero siente que no puede, que le ata, que le ata. Como Mario dice, padre, pegue un empato, pegue un empato, deje de pecar y empatar. Tiene que dejarte pecar, cortar, cortar. ¿Qué debe hacer esta alma? Sumergirse en el Espíritu de Dios pidiendo al Espíritu de Dios cuál es la raíz de su pecado repetitivo. Todos tienen un pecado repetitivo. Todos, no digan que no. Uno que siempre los hace caer. ¿Cuál es la raíz de ese pecado? Unirlo al Espíritu Santo pidiendo a Dios profundidad de la raíz de su pecado, usted puede encontrar que puede ser de su familia, se comete en su familia. que puede ser entonces de su generación, que no es en su familia que su generación entonces no se adquiriese pecado. En mi familia no tomo, ¿por qué yo tomo? En mi familia no fuma, ¿por qué yo cumo? En mi familia no son orgullosos, ¿por qué son orgullosos? En mi familia todos son casados, ¿por qué yo vivo en la de ustedes? ¿Cuál es mi raíz? No encontré en mi familia en mi generación doy mi tercer paso, el verde ambiente donde me críe. ¿Qué pecado cometen en Chilaba? Chilaba el pecado en la borrachera. Bueno, ya se están acabando las cartinas, por eso no tenemos luz pública, porque ya no notan nada. Mi bendito Dios. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la raíz donde estoy yo atado? ¿En qué momento se desvió mi conciencia hacia el mal? Si yo nací del vientre de mi madre, bien, perfecto, ningún niño nació mal del vientre de la madre, perfecto. Se habló de concupiscencia, una inclinación hacia el mal, pero es una inclinación leve, ¿por qué yo incliné tanto, tanto hacia el mal que el mal ya habita en mí, el mal se encarnó en mí? ¿Me hago entender? ¿No me hago entender? ¿No me hagan entender? ¿No me hagan entender? ¿No me hagan entender? ¿Sí? Bueno, ¿dónde empezó el mal? Hay que empezar desde el 10 con esos viviendos de Escritu Santo. de pronto el mal dice usted, ¿por qué soy la loda? Y usted dice, mi conciencia, mi conciencia, ¿dónde empezó el mal de viación de mi conciencia? ¿Por qué yo cumplido a ser mal tanto? ¿Puida el Espíritu Santo? Y de pronto llegó usted y dice, ah, recuerdo un día que mi mamá me mandó a la tortillería. ¿Está con lo que le dijo qué? Me mandó a la tortillería y la tortillería cuando eso valía seis pesos la, la, el kilo. Y le dice, señora, me da un kilo de tortillas, el niño está pequeño, tiene conciencia de miedo, tiene conciencia de mal, el niño está pequeño, conciencia de miedo, cinco añitos, va a mandados, pero no conoce moneditas, no tiene conciencia de mal, lo cuarta fe, ya todo lo entrega a la mamá. Llegó el niño y le dijo, mamá, la señora de la tortillera me dio, tranquilo, y me dio un peso más. La mamá puede decir, déjalo, lo robó, o le puede decir a mi hijo, déjalo, lo enseñó a qué? A robar. Ahí empezó la raíz de mis robos. Mi conciencia se desvió ahí, por un peso. Nada más. Por un peso me até al mal. Una mamá no supo educar a su hijo en la conciencia del pie. El niño preguntó, me dio un peso más, qué debo hacer con él. Lo correcto, la mamá me había dicho, hijo, vaya de vuélvalo a la señora de la tortillería. Si la señora de la tortillería le había dicho, quédate con el peso, el niño que era impedido. Ser honesto, a veces frena. Pero robar, no. Por un peso, usted mamá fue culpable de la desviación de la conciencia de su hijo de su hijo toda su vida. ¿Dónde empezó mi desviación sexual? No me violaron, no me tocaron, no hicieron nada con ellos, pero soy lucruioso. ¿Dónde empezó esa desviación y empieza a tirarle cabeza? De pronto, mamá y papá compraron la película porno y usted la vio. y estaba niño, solo tenía dos añitos, tres añitos, ahí en la cama el niño no entiende nada. Deviaron la conciencia del niño toda su vida y son culpables. Por eso los papás, digo el señor a través de Oliva la vidente colombiana, que era difícil que eran salvados a esos padres en el juicio final cuando los hijos tengan que acusarnos de las desviaciones de conciencia. ¿Dónde empezó la adviación de la conciencia? ¿Ustedes quieren entender o no? Porque los otros son muy tristes o con sueño o tienen calor. Si tienen calor piensen que al invierno vale, allá hay más calor. Sí. ¿En qué momento empezó? Puede ser también la señora en la tortillería tener una conciencia desviada. ¿Y qué es desviada? Mandaron un niño, el niño no sabe qué es un kilo, ni conoce el aparato de peces. ¡Ay! Le sobró y le sacó una miserable tortilla. Por una tortilla desvió su conciencia y robó. Se vendió a Satanás. ¿Qué es? Puede ser que Satanás en esa alma le dijo al viejo ¡Ey! Usted no tiene triunfo en intimidad de una película fórmula y verá que le va bien. Usted la compra y dice ¡Vamos a ver esto! Verá que sí. Desviaron su conciencia. Hay tantas cosas de desviación de su conciencia por eso es que pedía al Espíritu Santo ¿Dónde empezó mil desviaciones de este pecado ¿Qué? Repetitivo de mi vida. ¿Dónde? en qué momento ¿Dónde se desvió mi conciencia? ¿Sí? Hitler tuvo una mamá y un papá y no nació siendo asesino inmiserable. Su conciencia se desvió en un momento y se equivocó. Y así los grandes asesinos Daniela de Méndez en Mocharenas con un papá y una mamá mexicana. ¿Dónde empezó su desviación de conciencia? Acusamos a Daniel pero miremos a los papás de Daniel miremos hacia atrás quizá fueron papás que solo dijeron a los hijos lo importante es el dinero trabaja ni qué ministra ni qué rosal ni qué cargados allá no, no, no por aquí somos de iguas para que baja si no trabajamos en otra casa para que trabaja para que trabaja ¿Allá le enviaron la conciencia? ¿Dónde fue? ¿Dónde? ¿Por qué comer con un tenio? Quizá veía mi papá a hacerlo o mi mamá y allí empezó ¿Dónde empezó el apego al dinero? Quizá mi papá y mi mamá no, no cada uno con el trabajo que tiene ahora cada uno tiene su negocio aparte y cada vez que va a hacer algo en la casa vienen las peleas y discórpias hoy hay que comprar el desayuno pues cómelo usted porque yo ya no compré y delante de los hijos y los y desajunar y desayunar mientras los niños llegaron a la pelea por veinte pesos cincuenta pesos bueno si quieren ustedes no porque ya son alas que van que van más allá de eso ¿sí? ya salieron ¿o no? que sí que sí que sí que claro que sí estoy hablando de almas sí inconstante constante bueno esta alma tiene que emprender un regreso al padre un regreso al padre ¿sí? esa alma constante inconstante ¿cuáles son las inconstantes? aquellos que salen y meten no son capaces de emprender el camino a la santidad ellas no jueves el señor nos decía en la mañana delante de ti pongo la vida el bien o la muerte y el mal si cumples lo que yo te mando hoy amando al señor tu Dios siguiendo sus caminos cumpliendo sus preceptos y mandatos y decretos vivirás y te multiplicarás delante de ti está el bien la muerte la vida y el mal significa que tú ¿qué? no eliges no eliges el alma que es inconstante no sabe elegir y entonces busca un bien propio y al buscar el bien propio sin consultarlo al señor ¿qué es lo que le conviene? comete errores carrafales esas almas inconstantes un bien propio por ejemplo pertenece al grupo los desmascarados de plata para no decir que me hubo acá porque no van a decir ahí para decir un rey pertenece al grupo los desmascarados de plata marciales del Santísimo Sacramento ¿qué? nadie los conoce delante el rico loco el bien y el mal tú eliges el enemigo sabiendo hacer caer le dice ¿te das cuenta que siempre te colocan aquí de guardia entre doce a una de la mañana? yo estoy siempre de guardia las doce y una de la mañana mejor era la borrachera ya llegaba tranquilo aquí me quedo parado aquí tal cosa y todo no, no, no esto solo quiere reírse de mí no, no, no yo renuncié este grupo y renunció se fue inconstante no fue capaz de permanecer fue el alma constante el alma constante permanece 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 ella permanece y si yo pertenezco en el Señor pase lo que pase si Señor te ofrezco esta hora tan cansada y te ofrezco esta hora tan cansada pero voy a permanecer y lo ofreció Dios y Dios te escucha y te da fortaleza pero entonces corre empiezo aquí ¿cuál es el riesgo que corre todos ustedes que el enemigo se viste en ángel de luz y le hace ver que un bien es mayor y creyendo que ese bien es mayor entonces lo hace caer en el orgullo entonces le viste y lo ataca como ángel de luz ya lo hace caer en la borrachera ya lo hace caer en la crítica ya lo hace caer en el alterio ya lo hace caer en el chiste ya lo hace caer en el trabajo y en las drogas el tiene que desbrazarse en ángel de luz y hacerlo caer en otra parte para que usted no permanece en el Señor sino para que se aleje en el Señor y el enemigo abre el nombre propio entonces usted está en la oración de los demascarados de plata de dos y a una de la mañana usted está ahí y se viene su pensamiento gracias Señor esta hora la tengo porque ninguno se atreve a estar contigo y porque yo si te amo gracias de ignorar porque ninguno de los demás demascarados de plata son capaces de estar en esta hora yo te amo ¿de qué se llenó? orgullo vestido de ángel de luz la hizo caer cuidado y aquí en esto sucede mucho que el ángel teniendo el bien y el mal siendo alma constante no sabe discernir el espíritu que le está atacando no sabe discernir si el pensamiento que viene de Dios es de Satanás o es pensamiento humano y cae y ellos de carismático duran hasta siete o veinte años siendo los coordinadores de un grupo porque ninguno puede sufrirlos es que ninguno tiene la capacidad que ellos siguen idiotas si perdón yo que diga así se hincharon de orgullo peor que los ajos cuando se tocan y ya botan leches por los polos en lugar en lugar de amor si cuidado alerta roja si su alma cree que usted es la única alma que puede hacer lo que está haciendo no es Dios el que le está dando ese pensamiento ese pensamiento es de Satanás si pensamiento de Satanás si yo no toco la guitarra nadie la toca como yo la toco no salieron bien los cantos y lo tocó y lo detuvo aún de almas constantes almas que quieren ser santas pero que Satanás ya no las ataca en la oscuridad ahora las ataca con qué con la qué con la luz y de pronto su coordinador le dice hoy no va a tocar en el coro hoy no va a ir a los enmascarados de plata hoy le pido que haga esto qué pena yo no puedo hacer lo que usted me ordene porque usted sabe que si ni el coro me nada y los enmascarados de plata entonces no van a realizar la reunión y usted sabe que la reunión es importante y sin ella no podemos hacer nada y usted sabe que el coro es importante y sin él no podemos hacer nada así que yo no me obedezco ahorita a ir a ir a ir ¿entendió? ¿estaba hablando el Espíritu de Dios? ¿estaba hablando quién? ¿como habla de qué? de luz tú eres el chacho en la última Coca-Cola del desierto todos lo anhelan es un comercial colombiano la vida es así Coca-Cola es así todos la buscan y sacan una Coca-Cola en el desierto todos muriéndose en desierto todos corren a la Coca-Cola déjese de creer la Coca-Cola del desierto y la gallina con pavos la iglesia sí se hace más de dos mil años y el único necesario indispensable es él los demás somos colaboradores ¿qué pasaría si usted se muriera hoy? ¿se acabaría el grupo los enmascarados de plata? ¿se acabaría el coro? no ah, eso debe preguntarse soy necesario pero no indispensable ¿sí me voy a entender? sí ¿sí o no? sí y de pronto el enemigo le habla también y le dice no te darás cuenta pero siempre hablo en personal me están humillando no me daba cuenta que me estaban humillando solo quieren humillarme por eso me dejan los peores lugares y cayó otra vez desobedeció las almas constantes deben estar en una profunda oración porque a cada salve delante de ti está ¿qué? ¿el bien y qué? el mal ¿el bien y qué? el mal ¿el bien y qué? el mal muy bien el bien y el mal si cumple mis mandatos y preceptos yo te voy a multiplicar el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla pero si su corazón se resiste y no merece si te dejas arrastrar y te postras para dar junto a dioses extraños yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el mortal para entrar a poseer la tierra no duras años en ella vamos a ver ya no es la tierra del mortal aquí ya no nos habla de la tierra del mortal ¿cuál tierra desean ustedes poseer? ¿cuál desean poseer? a ver leváseme la mano a la persona que quiere poseer el cielo no duda ¿quiénes deben poseer el cielo? ah muy bien tienes que cumplir los mandatos de Dios como alma que emprende la santificación el camino a la santificación ¿pero qué es lo que debe hacer para emprender ese camino? lo difícil es lo difícil ¿sí? y dice si él llegará a poseer los frutos de ella los frutos de esa tierra prometida ¿cuáles son los frutos de esa tierra prometida para nosotros hoy? ahora un mundo evangelizado ahora un mundo que tiene más de diez años quizás algunos en Dios ahora un alma ¿cuáles son los frutos? los dones son armas y Dios se las da a todos santos y pecadores pero los frutos son los educados santos ¿cuáles son los frutos de poseer esa tierra? los doce frutos del Espíritu santo especialmente los tres primeros frutos que son ¿qué? amor paz y alegría a ver revise su alma ¿su alma tiene amor? ¿así? ¿así un amor tan desprendido? ¿su alma tiene paz? ¿cuál le tranquiliza? ¡ah! ¿dónde estará mi hijo? ¡ah! la ley doy de esa del viejo es esta vieja hace pues viene paz tiene alegría alegría no significa que a toda hora es ¡eh! ¡eh! no, no, no no su alma es mansa paciente humilde comprensiva fiel ahí viene un engaño de Satanás a nosotros los que seguimos sabiendo de la manera más cerca nos hizo ilusionarnos por los dones creyendo que los dones eran lo mejor y no los frutos y Jesús dice en el Evangelio por sus frutos no por sus dones por sus frutos muéstrame un grupo donde haga paz amor, comprensión, amabilidad cariño muéstrame un grupo y el otro dice yo tengo las mejores cosas y el otro dice y yo las interpreto y el otro dice y yo tengo dos de esta nación y el otro y yo tengo los de otro vecino y el otro dice pues yo tengo a mí que habla la hija de María y a mí el padre ya es hijo de la fregada se nota que son santos se nota son los mismos borrachos y la luna es vieja chismosa es lo mismo lo único que el ángel de luz disfrazado de Dios le cambió todo se disfrazó del ángel de luz y le cambió todo antes peleaba por una herencia ahora no pelea por herencia pero pelea por los frutos y dones del espíritu antes peleaba porque quería ser amable respetada con sus papás y hermanos ahora pelea por ocupar el primer puesto y se llegó a la reunión al grupo y el grupo empezó la oración porque usted no llegaba 10 minutos 20 minutos si no llegaba no estaba empezando la oración y ya bien no empezó y cuando llegó en lugar de humildemente meterse en la oración y callarse la boca se atrevió a orarse la mitad y dice ¿y quién le sirvió y tiene que empezar sin mí? bueno, entre ustedes no pasa eso bendito Dios ¿sí? bendito Dios estoy hablando a almas que quieren ser ¿qué? sanca sanca ustedes ya están para emprender este camino de la santidad totalmente ya están para emprender este camino de la santidad hablo de los que mandan más o menos ahora voy a los que no mandan almas calladas constantes calladas el demonio sabe que esa alma no pelea por puestos el demonio sabe que esa alma es capaz de hacer aseo en el baño lo mismo que cantar en el coro lo mismo que bailarizar el demonio lo sabe entonces tiene que atacarla como ángel de luz en otra cosa y entonces sabe que una vieja le caiga mal ¿sí? y le atacó en la envidia le atacó en el chisme le atacó en el resentimiento y entonces cuando llega la mujer aquí en la oración usted siendo la señora que terminó el señor que terminó de hacer aseo en los baños y se inclinó a la del santísimo entró la mujer que le caía mal y le dice uy ya llegó esa menselada solo en su pensamiento nada más le atacó también allí la sacó de la santidad bueno eso tampoco hay ¿cierto que no? ¿sí o no? estoy hablando de las almas ¿sí? que no sabemos que llevamos poseer la tierra prometida ahora es poseer el cielo ¿sí? pasar el portal y poseer la tierra pasar el portal es pasar todo lo que nosotros mismos hemos construido una vida para adquirir una tierra nueva ¿qué debemos dejar? todo el pecado toda la maldad hasta llegar a un estado en que el alma no desea pecar el santo cura de haces no desea pecar el santo cura de haces de una señora sin comulgar durante seis años porque por pasto bailaba solo bailaba nada más y la señora pues dice confesó con otro cura y dice ¿cómo que seis años sin comulgar porque solo bailaba? y le dice sí porque el cura de haces dice que ir a un baile a una discoteca es ir a los lugares de vender las almas al infierno y nos quita la comunión a los que vamos si tuviera hoy el santo cura de haces dejaría todas las viejas a medio calzón mostrar nada sin comunión ¿sí? les bajaría todo así imagínese y luego la señora se acerca otra vez porque se había confesado y entonces el santo cura de haces uno le da la comunión y le dice me he confesado con el padre de otra parroquia y le digo si el otro padre te permite bailar y hacer cosas vete a comulgar allá pero yo no voy a ser culpable de la pérdida de su alma y del infierno aquí no le doy la comunión ¡Vete! ¡Qué hermosa cura! ¿Cómo necesitamos un cura de haces o un padre vivo otra vez? que no le de miedo perder yo estoy en una cosa pierdo pero me quedo con lo que sirve por eso se atrevió a hacer todo eso si se lo van váyase no es mi profeo ¿eh? pero me quedo con lo que sirve perder es ganar almas constantes nosotros a veces no sabemos lo que vamos a él pero permítame contarles un encuentro de vida uno de mis sobrinos es del ejército de Colombia me dice que acompañaba al capitán a la mina de Buso Boyacá y allí hay varias formas le regalaron de su heranda a él así sin pulir voy a pasar a precio mexicano de heranda no a colombiano porque no me entenderán y se la regalaron al capitán y el capitán colocó el veranda sobre la mesa contemplarla y sentarse a tomarse una cerveza mientras los soldados estaban ahí llegó alguien y le dijo oye le doy 500 mil pesos por ese heranda y él dice no como le ocurre que no va a vender 500 mil pesos bueno estaba ahí tomando se llegó otro herido y le doy dos millones por esmeralda y le dijo no la esmeralda grande ¿cómo la voy a vender por dos millones? ¿no? no 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 se lo ocurre llegó alguien y le dijo ¿sabe qué? 10 millones por esa esmeralda le gasto de comer a todos los soldados y lo que quieran beber y usted también se la vende y se la vendió por 10 millones la esmeralda estaba sucia la esmeralda estaba sin pulir acababa de salir se quedó tomando ahí y sin pararse de hueso la vendió en 70 millones delante del capitán el capitán que le provocaba pegarse un tiro de lo que perdió y que le dijo el señor mire no se preocupe usted esmeralda no conoce nosotros sí conocemos este esmeralda pulida este señor la puede sacar dos partir por mitad y saca dos y vender cada uno en 100 o más millones así que ¿cuál es el afán? así es el negocio muy bien usted no sabe de algo usted no sabe de algo Satanás y Dios sí ellos sí saben usted tiene su alma quizás bruta sin pulir y esas almas no valen nada poco precio y Satanás las compra espíritus pequeños las compran para llevárselas al hombre así ver el espíritu el coraje la compró por un coraje el chisme la compró por un chisme la compró por una envidia la compró por una baja la compró por un trabajo que no quisiera a mí ese domingo la compró porque no se casaba la compró por un resentimiento perdonar a mi suegra se la compró por una miserableza por cuánto está vendiendo usted su alma sin pulir ahora imagínese un alma constante que se está puliendo cuánto vale vale muchísimo porque un hombre sobre la tierra un hombre santo que siga sobre la tierra es capaz de detener una desgracia sobre el universo porque la oración de los justos es escuchada por Dios cuántas gracias trajo nuestro Papa Juan Pablo II cuántas gracias a la Madre Teresa de Calcuta cuántas gracias al Padre Pío cuántas gracias trajo su Faustina cuántas gracias trajo sobre el mundo cuánto valían esas almas ni siquiera si están reunidas todas las de vosotros darían el precio de una de ellas pulidas arregladas constantes metidas en Dios a pesar de todo cuánto le tocó a su Faustina perdonar aceptar para ser santa la santidad no llega del cielo como un chorro no la santidad se le da a aquella que emprende el camino hacia la libertad de Hijo de Dios dejando todo lo que debe quitar puliendo su alma hasta ser igual a Jesús delante 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 que esté bien y el mal tú qué que diges pero no olvides que el mal se disfraza se disfraza de qué se disfraza de qué de ales de luz de bien así que un bien puede convertirse en mal puede convertirse en mal así que hay que pedirle a Dios su discernimiento en ese objeto que está pasando pon todos por testigos el cielo y la tierra de lo que te he propuesto la vida o la muerte la bendición o maldición elija la vida y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios escuchando su voz ahiriéndote a Él ahiriéndote pues ese en Él está tu vida y el que habita largos años en la tierra que el Señor prometió a tu espada bueno elija yo te coloco Dios solo suscita seduce pero no obliga usted toma la decisión ¿tiene calor? lo veo así como piensa que que se dan cien siglos de años metido en un horno que nunca se apaga ¿quiere ir allí? entonces sigue está siendo frío está siendo frío misaje de cura bueno poseer ¿a quién es que le dé a poseer esta alma? a Dios supremo ¿qué debe quitarse para poseerla? o poseer a Dios supremo ¿qué debe quitarse? lo principal ¿qué es lo que más ama a Dios hoy en día? humildad a ver ¿qué más? amor ¿qué más? confiar en esa fidelidad voy a cambiar la pregunta ¿qué es lo que Satanás más está dando hoy en día? lujuria muy bien lo que Satanás más está atacando hoy en día es la pureza lo que Dios más ama en una persona es su pureza una alma que no decida ser pura no puede ser santa no puede ser santa y hay que decidir por la pureza ella decidió ser pura inmaculada y santa y Dios penetró en ella él decidió ser puro y cuidar a la que era pura y Dios penetró en ella lo que Dios más ama en un alma es su pureza un alma pura no se inclina a desobedecer no se inclina el orgullo no se inclina nada a eso ella sabe que a Dios le pertenece y a Dios sabe volver y pureza para los casados no significa no tener intimidad crucial en matrimonio no es vivir una intimidad pura al estilo que Dios quiere y desea no de la luz pura y deseo satánico por eso las almas puras son las almas más amadas por Dios San Juan al día de la Virgen pura ¿sí? miremos almas santas y puras el Padre y el Hijo alma pura jamás fue tocado por ninguna mujer pura un día le preguntaron al Padre mío ¿por qué el cuerpo de la Virgen María no fue corrupto? y él contestó no tenía que ser corrupto aquella que en la pureza se mantuvo eso de entender que ese cuerpo un corrupto también en este día él se mantuvo ¿en qué? en la pureza pero ¿qué pureza debe mantenerse? la primer pureza es la pureza del pensamiento corrija alquile todo pensamiento impuro destruya y no es fácil pero sí debe destruirlo totalmente debe destruirlo si usted ve una mujer todavía y se le salen los ojos usted no es salvo aquí prendido la santidad de Dios así predica este donde esté miserable todavía no si a usted todavía se le cae la baba con un muchacho todavía no yo soy horrible feo yo me considero así Dios hizo así bendito sea pero hay mujeres que me llaman y dicen ay Padre mi único pecado es que sea operado con usted tan bonito pero esta está ciega sordibuda todavía no alcanza de nombrar el más allá la impureza que es lo que primero Satanás destruye en un niño su pureza en medio de qué de caricaturas de la tele viendo novelas por ejemplo todas las novelas que se ven no son altas para niños menores de 15 años cómo es posible que un niño de los o tres años esté viendo una novela donde un tipo esté besando la vieja así oye sí y todavía los papás son ay ni de cómo el niño dice amor dañado en su pureza no puede ser que me equivoque pero no quiero equivocarme en la dirección de las almas ¿sí? qué tan pura es su alma de pensamientos de vista de vista ¿sí? y luego de corazón si quiere emprender el camino de la santidad empiece a trabajar esa virtud maravillosa de la pureza que no es fácil ¿sí? yo digo Señor qué tarde llegó a mí cuando el otro me dijo ¿quién sabe hasta dónde? al mismo María Magdalena levantada del pecado para llegar a ser alma pura pueden ser amas puras dentro de la intimidad del matrimonio sin dañarla a eso por eso el alma tiene que ser pura pero alerta Satanás cuando un alma decide ser pura la baja y hace y hace que vea la pureza demasiado o no sé cómo colocarlo que se cree también en María y eso sucede más en las mujeres que tienen la vida de santidad entonces llega la mujer y el marido dice bueno vieja vea y vieja vea acuéstate y es hora y llega y dice no todavía no se acuesta el marido y empieza a hacer sus oraciones y la oración de Rosana ya me la boda la preciosísima sangre de Jesús conociendo el misterio del Espíritu Santo las lágrimas de María santísima la oración de yo no sé qué va de San Miguel alcalde del exorcismo del padre entre tantas cosas y el marido espera y espera vieja ya no he terminado mis oraciones y entonces él dice al fin dice mujer necesito de ti como mujer y ella le contesta ah usted todavía en esas cosas yo ya las superé cuidado cuidado la única pura que superó sin necesidad de valor es ella y ella el único sin necesidad de mujer si no Dios se contradecería en la creación cuando le digo una se multiplica así cuidado es astuto el ángel disfrazado de luz para hacerle gritar eso y llega y se le atreve a decir a uno padre ese niño no puedo vivir en matrimonio ¿por qué no hija? porque ya no tengo ganas mi viejo sí y cómo puedo vivir al lado de uno carnal hijo de la precada se le subió la pureza bueno siquiera no sucede ahorita esto no sucede hay que estar alerta en discernir si lo que viene es de Dios o no de Dios son capaces cuando le dije que ofrecieran un sacrificio son capaces en este momento en el ángel del único de las ángeles es decir a la mujer especialmente a la mujer ahora también hey estamos en cuaresma no te acuestes con tu marido pero no le vas a decir no te acuestes estoy en cuaresma no me voy a acostar con el marido Dios le encantaría que fuera pura esta cuaresma y llega a la casa esta noche y el marido dice vieja por mi llegó no me toques porque el padre Carlos pidió 40 días sin nada y el viejo insulta al padre Carlos y yo no tengo nada que ver en eso cuidado me voy a San Pablo San Pablo dice si se abstienen de la intimidad que se den mutuo acuerdo los dos si no puede llevar a tu mujer a pecar o marido llevar a tu vieja a pecar no puede ser eso la pureza que Dios me exige me exige según mi estado de vida a los jóvenes sí le voy a exigir una pureza de no intimidad pero los casados no ¿entendido o no entendido? siendo de las virtudes más y acuosas la vaina de las virtudes no entendido